También salió a hablar sin querer, porque ella viste que no es muy mediático. Ayer está yendo con Angelita y... Qué diosa esa mujer, me encanta. Le empezaron a preguntar por Guillermina Valdés y la verdad que respondió de una manera que quedamos todos sorprendidos. No sé cómo se vivió ahí en el piso, Stefi. Sí, a todos nos sorprendió. Pero las declaraciones que hizo fueron duras en contra de Guillermina. ¿Sin darse cuenta o estaba segura? Sí, estás en televisión y sabes lo que contestás. Sí, pero no se quiere meter ella. Sí, pero acá me habló, tenía ganas de... Yo la noté como con ganas de hablar, de contar. Habló mal de Guillermina y habló mal de los hijos de Guillermina. ¿Ah, sí? A ver, ella dijo que en algún momento sintió que Guillermo le hizo tan bien, pero no es que dijo toda la relación. ¿A quién? Al papá, Tinelli. Al papá, porque en un momento dijo al principio estuvieron bien. Pero que no tenían un feeling con ella. Bueno, ese es otro tema, que tal vez no había tanta química entre ellas, como que habló de distintas cosas. Tal vez cuando dice Guillermina le hizo mal a mi papá, por ahí suena re duro, que sorprendió, pero ella se refirió a algún momento puntual, no a toda la relación. ¿Querés verla? A mí me encantaría verla, a ver si podemos analizar, a ver. Antes cuando hablábamos de los realities Cande, te hice el chiste de los familiares, no sé qué, y te pregunté por Guillermo, me dijiste paso. ¿Por qué pasas? ¿Cómo? ¿Por qué me dijiste paso? ¿No tenían buena relación? No, nunca conecté mucho con ella yo. ¿En qué no conectaban? ¿En qué no...? No, somos diferentes, yo qué sé, no sé. Yo, a mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, o sea, si no ves bien a tus padres o a un familiar. Pero estuvieron mucho tiempo enamorados, bueno, después se separaron, crisis y todo lo que sabemos, pero... Sí, 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 obvio que sí. Pero bueno, no, yo nunca conecté, como un tema de piel, no sé. Manas como mucho más tranquilas, es como... Es la paz, claro. ¿Sentís que le hizo mal a tu papá? Porque recién dijiste, no me llevo bien con la gente que... Yo creo que un poco sí. No sé, mi viejo siempre es una persona muy alegre, que le encanta laburar, y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Por ella, pero no le echo la culpa a ella, ¿no? También... No, él es grande y también... Es un honor. Es una elección, ¿eh? Obviamente, es una elección. Pero como que le fue cortando las cositas. Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, como que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto. ¿Se metía en el programa? Creo que sí. No, digo que fue jurado, fue parte del programa. No, bueno, yo creo que de hecho fue jurado para estar ahí medio... Controlanding. Te amo. Ah, controllanding. Te amo. Controlanding, que Marcelo no se vaya con ninguna. Y ella era muy... Tenía desconfiada de todas. Yarina, muy amiga de Marcelo, contó que uno de los temas de choque en la pareja entre Marcelo y Guillermina era la convivencia de los hijos. Bueno, sí, vos sabés un montón. ¿Qué pasaba? Yo creo que somos... Estamos criados de distintas maneras. Es eso, son otros valores, no sé. Somos muy educados, nosotros agradecidos y capaz no veía lo mismo del otro lado. No quiero meterme con niños porque no, no... Bueno, son niños, igual son mayores, pero... No sé. Había algo raro. Como que mi viejo les daba todo y había muy poco agradecimiento de su parte. De parte de los hijos de ella. Pero no lo sentía solo yo, lo sentíamos todos mis hermanos. Ah, pero los chicos tenían muy buena onda con Marcelo, ¿no? Yo los veía en el programa, se viste en situaciones privadas... Sí, sí, él le ponía... Él le ponía, la remaba bastante, sí. Bueno, habló. Bueno. Habló, yo pensé que... ¿Viste que tenía ganas de hablar? Bien, bien, bien. ¿Vos sentías que tenía...? Me gusta mucho ella, ¿eh? Me cae muy bien. A mí también, me cayó muy bien. Es hermosa en persona, ¿va? Viste que a veces no te imaginás... Es hermosa, se la ves que se pega. Es hermosa, pero en persona es más linda. Además tiene un look hermoso, mirá qué linda mujer. A mí me... Vos decís, Pampito, que ella fue con ganas de hablar. Yo sentí que surgió y que fue Ángel que la fue llevando y se fue soltando. No, es Ángel. Ángel es el mejor, mi amor. Pero no es... Ángel es el que la va llevando, pero ella habló. Pero ella tenía ganas de hablar. En otro momento hubiese dicho... Si no te dicen no... No voy a hablar del tema, claro. O sea...